qué pasó cama y qué pasó pero pues y camas que pasó está pasando y supuestamente se arruinó y se había quedado acelerado qué idea como ya está todo listo es cierto es nada más ha visto las máquinas pasar de arriba para abajo a los trabajadores o sea que me invitará a su papá dar una vuelta vamos a ver cómo se siente su papá si está bonito aquí hola buenas noches si me encanta el color de esta casa de cama blanca a mí me a mí me gusta yo creo que no personal creo que a mi casa creo que sí le daría algún día blanca me gusta porque llama mucho la atención estos me encantan ve esto así como está bueno como para una casa de playa así está buenísima mire hermana cuando yo ya tenga mi casa vamos a hacer un culto de acción de gracia oiga y voy a querer que venga oiga sí en serio si no hay una casa es que la gracia es hacer como un culto así como de acción de gracia pero en el lugar exacto en el patio así como que voy a tener un gran patio ajá entonces hay que haría porque va a ser una gran bendición pongámosle el año mejor bien porque como va a llevar el año pues ninguna casa se ha llevado un año pero así como los trabajadores cama un año ahí viene ahí viene su papá hola buenas noches cómo está cómo se siente se siente bien ahorita con todos los poderes así hombre cómo se abre aquí usted tiene pasador ay qué bonito de él de él le pase pase de él de él es cierto me gusta esta puerta cita vamos vámonos 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 subasé subasé mire verdad que usted no ha visto todo verdad usted no usted no ha visto todo todo como es como ya está todo terminado verdad ahorita ahorita imagínese que camarón corrió y me dice mira veas y me dice fíjate que yo le quiero dar un tour a mis papás me dice porque ellos son importantes para mí me dice y este y ellos prácticamente son los principales y quiero que ellos me digan también como que todo ha terminado y así va ajá entonces ahora entonces ahora este vamos a ir a enseñarles a ver qué tal les parece todo todo como va a estar sí yo tenía deseos de la gloria es para dios sí así la gloria es para dios aún de lejos se ve bien bonito sí bastante bonito mío es y no me lo puse ahí adiós adiós no te voy a ir a ah ya me sí vaya es que ustedes no lo han visto de cerca claro ahora por eso le vamos a traer este tour para que venga acá a calle y a ver cómo ha quedado y a conocer todo ok específicamente todo 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 sí te lo deseo yo de verdad sí pero mañana vamos a ir en el culto verdad sí ah pues para venir caminando está muy lejos así que muere el carrito ajá con el carrito ojo se ahorra uno el viaje de venir así que es grandísimo ver desde el parquero sí imagínense que cuando nosotros empezamos a trabajarlo nunca pensábamos que de verdad se iba a quedar nunca nunca pensábamos y ver el gran pedrero ajá y algo que mirábamos imposible pero pero no o sea cuando se trata para dios nada es imposible pues sí exacto nada de eso sí así es pero esto va a quedar súper bonito imagínense que cuando 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 sea el culto del sol de gracia el suyo cuando se vayan a matar unas 3 o 4 vacas así vamos a venir de gente las vacas vamos a matar ajá primero dios primero dios así es posible que se vaya a llenar así de gente ajá ajá que se haga una gran carne asada y de las patas de la vaca que se haga una gran sopa pata ajá quedaría uno llenísimo cuantos cerdos hay allí ¿ah? cuantos cerdos hay allí el que se comió como tres o sea que él mismo las ha cosechado no como no, ahí nacieron solas ajá quizás cuando los trabajadores comieron contigo ajá y a ver si vienen ajá o como que ya dios va porque como a él le encanta mucho la sandía como que dijo le voy a sembrar estas tres quiero que nacen estas tres sandías aquí para que la gente cuidando y se las coman dos días es cierto por ejemplo Lulo la vez pasada estaba diciendo que que parece que había habido cuando andaban así en el carrito va y que él había visto una sandía en la parte de abajo y que le dijo no le dijo esa sandía yo me la voy a comer y parece que él la comió creo va sí, sí, se la comió eran dos matas las que venden sandía pero la otra la cortaron ay dios los trabajadores arrancaron la mata vamos a comenzar de aquí aquí van a entrar los trailers los buses haga cuenta que usted es un invitado haga cuenta que usted es un invitado ajá lo que ibas a haber hecho por esa serie sí, cosas bien bonitas aquí van a entrar los buses aquí van a entrar los buses aquí van a entrar los baños todo eso hay que ir a entrar los buses ahora imagínese cama que como ha sido va o sea como ha sido todo todo o sea como que ya sabía adiós como que ya estaba exactamente hecho todo para este evento es que como bien conocen entonces él prepara las cosas tal y como son imagínense que cuando nosotros teníamos planeado de hacerse el culto pasaba lo de la cuarentena que no se pudo luego restringieron grupos de personas no se pudo tampoco y ahora que es el día que se va a poder prácticamente todo está saliendo tan bien todo, todo, todo está saliendo tan bien todo está saliendo excelente si, así es, todo, todo y ahora nada más queda de darle gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado como Dios, todo es el corazón de Jonathan el corazón de todos ustedes exacto es que Dios nos trajo a todos de poner el corazón si, así es imagínense que usted ahorita viene para el evento ya entramos al parqueo ahorita su chofera está buscando un parqueo pero está tan, pero tan lleno que no sabe ni dónde parquearse si todo esto si está bonito si está bonito ah y se acuerdan y se acuerdan cómo estaba aquí de feo como antes como antes, ¿verdad? si todo esta orilla va a ser para gusto todo esto todo todo está bien bonito que bonito que bonito wow hace como la luz de David como la dieta está tan bien rápido pero la... va a hacer el diviso si ya de este lado va a estar la cruz verde el transporte el transporte los tickets de la rifa el transporte, los tickets de la rifa puro franqui lo había dicho bueno también estos cuantos que pusieron para qué es? ellos van a hacer los de transporte y van a estar registrándose ajá ahí se le ha pasado la entrada de los tickets también para la rifa ajá 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 aquí van a estar los juegos para niños ajá 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 están las ventas las señoras que vengan a venir ajá van a venir señoras a vender sí siempre vienen hay que darle un lugar también para que vengan sí sí tienen su necesidad cabal necesidad y ya que es el culto pues que aprovechen la oportunidad también sí 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 adiós ajá ajá es que todo está bien bonito son los señores de San Miguel, ¿verdad? sí son los papás adoptivos de la cuaqui ajá 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 usted mañana tiene que hacer uno de los primeros, ¿verdad? en la de la fila ajá 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 también sabe, Cama, lo que me dijo aquel día me dice ¿verdad que usted va a cantar la alabanza cuán grande es él? ajá ajá y me dice, es una de mis favoritas ajá ajá imagínese quién vino a elegir la canción ajá, mire cómo está aquí ajá ajá sí, todo bien bonito ajá sí, la verdad que... ajá sí, la verdad que... ajá y antes aquí estaba bien raro al ver esto nadie se podría imaginar cómo era después ajá nadie, nadie nadie, nadie nadie, nadie nadie, nadie ajá toda esta parte de acá qué bonito quedó sí, bien plancito todo ajá ajá como que yo no iba a ir a darle ya se había hecho todo lo posible, ¿no? sí ajá mire sí, mire ahí la remodelaron sí, calma ajá no te veía dos ajá no te veía la luz ajá vaya, vaya, dale, dale, dale enciendo las luces para que vea también él pero es que todo está bien, bien bonito bien chulo sí precioso y aqua esta hora ya mañana ya es el gran día, el gran evento sí mire la luz de todo sí todo bien bonito sí